¡Gracias! 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 Sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí Que es verdad, que nunca vengo a ir a partir de aquí Dibujando tu destino, que es pobre Y tus alas no podrían esperar Aunque también pongan tu alma Cuando tú estás tú Cuando tú estás tú Cuando tú estás tú Cuando tú estás tú Relatando las hazañas de nosotros